Bueno, buenas tardes. Sí estamos al final de nuestro seminario, del primer día de nuestro seminario de energía aquí en la Cámara de Diputados, que ha sido todo un éxito. Todos hemos sido contentos, animados, con un gran acervo de conocimientos. Y me faltaba todavía entrevistar aquí al maestro Ulises López. Maestro Ulises López es el presidente de la Comisión de Energía dentro de la NIC, una de las cámaras más importantes del sector de energía, con muchísimos años y con muchísimo conocimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Tuve una excelente intervención, nos habló de toda la cadena de valor de los hidrocarburos y fue verdaderamente, yo creo que de mucho conocimiento para todos. Pero yo te quisiera preguntar, amigo, ¿cuál es tu opinión con respecto a la relación de tu participación en el seminario organizado por la producción de energía? ¿Qué opinas de estas? Claro. Muchas gracias, primeramente, Graciela. Segundo, comentar que para nosotros es un honor estar aquí presentes y compartir justamente el por qué la importancia de los hidrocarburos en el desarrollo de la sociedad, el por qué la importancia de tener estos conocimientos por parte de nuestros legisladores. Y al final, sabemos, son representantes de la sociedad. Ellos no necesariamente tienen que ser expertos en cada una de las áreas donde van a legislar, pero sí tienen la obligación de estar informados sobre las decisiones que van a tomar y que al final van a beneficiar al país. Por ello, como representante de la industria química, nos sentimos honrados de participar en estos eventos y qué bueno que se estén dando estas oportunidades de diálogo y ojalá en el futuro próximo se continúen desarrollando nuevamente estos mecanismos de participación ciudadana. Por lo cual, agradecemos mucho tu esfuerzo, gracias a los medios. Pues yo creo que todos somos un equipo. Felices es parte del equipo que hicimos con la búsqueda de llevar información a nuestros legisladores, como lo hemos venido comentando, y así lo seguiremos haciendo mientras nos lo permitan. Y aquí encontramos una casa con las puertas abiertas, con mucha participación de nuestros legisladores, de estudiantes, de catedráticos, muchas cosas muy interesantes que seguramente se replicarán. Ya estamos padeciendo las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global. ¿Cuáles son las perspectivas para el corto plazo? ¿Tú qué dominas este tema? Pues mira, esa es una pregunta bastante complicada. Al final, el clima de por sí es impredecible. Si nos vamos al norte del país, vamos a ver que un día está lluvioso por la mañana, por la tarde hace calor y de pronto tenemos que ponernos nuestro chor para irnos a la playa porque ya de nuevamente el clima cambió. El clima es impredecible por sí solo, pero cada vez más existen elementos que nos permiten con una mayor certeza asegurar que las actividades humanas afectan justamente la actividad climática. Entonces, cada vez más los expertos llegan a esa condición donde pueden asegurar que nuestras actividades humanas afectan justamente al clima. Poder predecir qué es lo que va a suceder al corto plazo es complicado, pero te puedo dar algunos ejemplos de lo que ha sucedido y que como industria nos hemos visto afectados. El año pasado simplemente el río Rin llegó a sus niveles más bajos en términos de profundidad y esto necesariamente afectó para que pudieran entrar barcazas a desplegar las materias primas para los diferentes sectores. Hablamos de la industria química, hablamos de la industria cerera y hablamos de otras industrias. Y de igual manera, dado estos niveles, pues también fue muy complicado poder trasladar los productos terminados hacia los diferentes centros de consumo. México fue un país afectado por una condición que se presentó en una latitud completamente distinta a la nacional. Ese es un ejemplo que como sector nos ha afectado, pero en la vida cotidiana también lo vemos. Cada vez vemos climas mucho más extremos, vemos zonas que son áreas que se vuelven todavía más extremas, vemos climas lluviosos que se vuelven mucho más extremos y eso es una realidad. Y a pesar de que existen gobiernos que no reconocen esta condición, tenemos que entonces empezar a pensar cómo nos adaptamos mejor a las condiciones climáticas y cómo entonces continuamos desarrollando nuestras políticas para la mitigación. Creo que el mundo lo único seguro es que va a seguir cambiando y nosotros tenemos que estar ahí para aportar soluciones en la adaptación y en la mitigación. Hay que entender que todos vamos a tener hijos, nietos, disnietos, y si el hoy no nos afecta y no nos preocupa tanto, habría que reflexionar qué mundo le estamos dejando a nuestros disnietos. O a nuestros perrijos, porque hay quien tiene perrijos también, Graciela, entonces también hay que pensar... A lo que nos duela, a lo que nos duela. Una pregunta más, ¿qué nos puedes decir de los planes que en esta materia lleva a cabo la actual administración que encabe ese presidente López Obrador? ¿Qué le dirías? Mira, es muy interesante. Afortunadamente los procesos legislativos no cierran directamente con las diferentes administraciones. El año pasado vimos modificaciones a la Ley General de Cambio Climático donde mandata al gobierno federal a la creación de un mercado de carbono. Este mercado de carbono deberá funcionar de manera similar a la que funcionan hoy los mercados de carbono en regiones como Europa o California o algunas regiones de Canadá. Por lo tanto, a pesar de que estamos en una nueva administración, hay actividades que fueron dejadas por la anterior administración y que se deben de continuar. Asimismo, en la industria de la aeronáutica civil, también tienen que estar participando y el gobierno actual debe instrumentar esos mecanismos que fueron tomados previamente por las anteriores administraciones. Nosotros creemos también que para poder continuar en la lucha y en la diversificación de nuestra matriz energética y lucha contra el cambio climático, las nuevas tecnologías en generación eléctrica deben de continuar participando. Y es por ello que creemos que a pesar de que se hizo una pausa en este momento en el nuevo desarrollo de tecnologías de fuentes limpias, pues va a continuarse. Tiene que continuarse porque no únicamente son benéficas para el medio ambiente, también han demostrado que son benéficas en términos financieros. México logró los precios más bajos en licitaciones en fotovoltaica. Tenemos el récord justamente en la generación eléctrica a través de fotovoltaica en la licitación. Entonces, nos parece que lo financiero y la generación eléctrica no está peleada con las nuevas tecnologías y creemos que por ahí debiera de continuar avanzando. Pues como ven, la energía no nada más está en los hidrocarburos, sino también pensando que debemos de migrar, estamos en el paso del país, a energías limpias. Y te agradecemos mucho todo lo que nos has apoyado, esperamos seguir siendo este grupo de conocedores siempre dispuestos a aportar por México. Porque al final, todos somos. Muchas gracias. Gracias.